Son muchos los rumores que circulan en torno a la relación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Se lleva especulando hace ya semanas de una posible separación entre ambos. Unos rumores que no han dudado en acallar y en asegurar que en estos momentos el matrimonio se encuentra bien y que no tienen ninguna intención de separarse. Lo cierto es que el estado anímico de Ana María Aldón nos está preocupando seriamente puesto que la colaboradora de Viva la Vida ha decidido alejarse del foco mediático por un tiempo e incluso salir del domicilio familiar. Todos estos acontecimientos nos han hecho sospechar que hubiese problemas en el matrimonio, pero parece ser que nada de eso ha ocurrido y que lo que realmente está pasando es que Ana María Aldón se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Por eso la colaboradora de Mediaset ha tomado la decisión de irse por un tiempo de casa y rehacer su vida en costa ballena. Todo parece que Ana María Aldón lo que necesita es un respiro mediático para poder digamos sanar esas heridas del pasado. También se había especulado mucho en torno a la posible mala relación que tuviese Ana María Aldón y Gloria Camila, cosa que también han desmentido. Lo último que sabemos es que José Ortega Cano también había abandonado el domicilio familiar para dirigirse a Costa Ballena. Al parecer se han encontrado en ese punto y ambos están en unos días de desconexión acompañados de su hijo menor, José María. En cuanto a la relación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, las últimas noticias que tenemos son estas. No sabremos en qué terminará. ¿Serán ciertos los rumores que circulan en torno a su separación o realmente todo tiene que ver con un mal momento de la colaboradora? Les contaremos todo con más detalles en cotilleo.es así que no pierdan detalle de las próximas noticias acerca del matrimonio.